Música Bienvenidos hoy al hashtag Swift Friday de Bring Me Home Para hoy la receta es con banana del hashtag Swift Friday Sí mi gente, ¿por qué? Porque la banana es una de las frutas más exquisitas y que le gusta más a los niños Por tanto hoy te traigo unos bocaditos deliciosos Si tú quieres saber cómo vamos a hacer esos bocaditos simplemente que que vente conmigo Para nuestra sección más hermosa el hashtag Swift Friday de Bring Me Home Hoy yo te traigo una deliciosa receta fácil de preparar mi gente Yo creo que ha sido la receta más fácil de Bring Me Home en el hashtag Swift Friday Y son unos pasabocas o pasaboquitas, como los quieras llamar Sándwiches o sándwichitos Ay, yo no sé qué le vamos a poner a esta delicia Pero los ingredientes son Bananas, Nutella y mantequilla de maní Pero si tú lo deseas también le puedes colocar mantequilla de almendra Todo va en el gusto de la persona Asegúrate que lo que estás comprando es realmente mantequilla de marí Y no tiene otros ingredientes o mantequilla de almendra Sin más, manos a la obra mi gente A la preparación porque realmente esto es lo más fácil del mundo En segundos vamos a preparar esta deliciosa receta Lo primero que haremos es cortar nuestra banana O pelar nuestra banana Miren, vamos a pelarla de esta manera Sencillito mi gente, miren qué linda, qué hermosa Luego vamos a cortar las puntas que no nos van a servir Miren Y ahora vamos a hacer estos cortes Y esto van a ser los cortes para nuestro sándwichito Las dejamos listas ahí Ahora las vamos a rellenar Bueno, las tenemos aquí en el plato La primera rodajita Y le vamos a agregar Un poco de mantequilla de maní Que es el caso mío Luego lo voy a sellar con esta Con esta la sellamos Y encima simplemente le vamos a colocar La Nutella Mira qué delicia Y nos quedan nuestros deliciosos sándwichitos Bocaditos Pasabocas Como tú lo quieras llamar Hashtag Sweet Friday de Bring Me Home Disfrútate esto en familia Disfrútate con los niños Y pasa un fin de semana feliz y contento Con Bring Me Home Miren qué presentación más hermosa Para llevar a la mesa Para llevarle a los niños A la familia Y si deseas le puedes agregar Para más colores Y más atractivo Unas chispitas de colores Mira cómo estoy haciendo yo en este momento Y listo mis amores Hashtag Sweet Friday de Bring Me Home Miren qué delicia de bocaditos Mi gente linda Espero que te disfrutes El Hashtag Sweet Friday de Bring Me Home Con banana Sí mi gente Hoy banana Nutella Y mantequilla de maní Ay mejor imposible Sandwichito bocadito Como lo quieras llamar Pero disfrútate esta delicia Hoy en mi nombre Con tu familia Y los niños Hashtag Sweet Friday De Bring Me Home Música 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 Música